Le transmite al presidente Lula una propuesta que fue transmitida al presidente Maduro a la oposición, que está siendo discutida, aún sin un desenlace concreto, pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan. La guerra trae muerte y destrucción, y no me interesa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.